Uno de los actos protocolares que hacemos todos los años, mínimamente hacemos dos por año, uno que es el Día del Bombero en junio, y el otro a fin de año, una vez que se cierran las calificaciones, con el objetivo de promocionar ascensos, reconocer antigüedades, o bien el cambio de bandera del año siguiente. Así que, bueno, este acto esta noche va a ser uno de ellos, donde tanto el Cuerpo Activo como la Comisión Directiva hacen un contacto con la comunidad para hacer un repaso de la actividad del cuartel durante el año 2023, ¿no es cierto? Tuvieron que postergarlo a la fecha, ¿no? Por lo sucedido en estos días también. Exactamente, sí, iba a ser el viernes pasado, pero bueno, justo con el tema del operativo de la búsqueda, tenemos todo el operativo acá en el cuartel, así que era imposible hacerlo, así que por eso lo hemos suspendido para esta noche. Fue un año bastante movido, o sea, digamos, prácticamente manteniendo el promedio de salidas que se vienen teniendo en los últimos años. Así que, bueno, bien. Yo creo que tanto lo que han sido intervenciones, incendio, accidente, prevención, más o menos estamos levemente un poquito más abajo de las estadísticas anuales, pero fue un año con mucho movimiento y a eso también le sumamos todo lo que es capacitación, representación y demás, ¿no es cierto? Equipamiento, sé que la provincia ha entregado diferentes elementos, pero ¿falta todavía? Sí, digamos, se han entregado unas motosierras este año, bueno, algunos equipos estructurales forestales y después por otro lado, bueno, la comisión también está adquiriendo otros materiales, como tenemos pendiente de entrega todavía una unidad forestal que está, digamos, en el proveedor de María Juana, que bueno, esperemos que en breve sea entregada, digamos. Todo lo que es la actividad fuerte va a arrancar seguramente en marzo, tanto la propia del cuartel como lo que es la de la federación, o sea, digamos, la federación también es un ente de capacitación donde, bueno, ya sea cursos específicos o los cursos de nivel se hacen a través de la federación o de la escuela regional. ¿Cuál te repetimos el horario para esta noche? La convocatoria es a las 20.30 horas, así que bueno, está todo el público invitado, los esperamos. Gracias.